En pocas oportunidades los rivales marcan fácilmente. ¿Esa fragilidad defensiva es una cuestión física o más bien táctica? Ni física ni táctica. Creo que he explicado perfectamente lo que es la situación que vive el equipo. Luego, si alguno quiere buscar otras circunstancias, que las busque. Yo creo que lo he explicado por activa y por pasiva. Aquí, por favor. Víctor Malo, Diario Gold. ¿Cómo ha influido la preparación física en este bajón del mes de abril? ¿El apellido? ¿Cómo es el apellido? Malo. Correcto. Siguiente pregunta.